¿Pero por qué estamos aquí, maestra? A ver, mis alumnos, pongan las manos. ¿Nos portamos mal o qué? Pongan las manos. Mal. Familia, hemos llegado a su increíble sección. La historia detrás del meme. Ah, sí. Eso está, mi valía. Les pongo en contexto. Yo les voy a platicar la historia detrás de algún meme que se haya hecho sumamente viral. Vamos a comenzar con el meme de la semana. Y es que, bueno, hace solamente un par de días a través de la plataforma de Netflix, se estrenó un documental llamado The Tinder Swindler. Que, bueno, traducido al español, el estafador de Tinder es ese hombre sumamente guapo llamado Simone Levieu, que, bueno, se hizo viral en las últimas semanas porque, pues, vaya en este documental de Tinder, nos enteramos que este hombre se dedicaba a seducir a muchas mujeres alrededor del mundo. Él les hacía creer que tenían una relación sentimental. Cuando ellas estaban más enamoradas que el enamoramiento, ¿qué creen que hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué? Él les pedía sus tarjetas de crédito que le hicieran al patán. Está guapo, es que está guapo. Sí, está muy galán, ¿eh? Por eso hacía uso de sus dones para enamorar a las doncellas y cuando ellas estaban perdidamente enamoradas, pues, les pedía que les prestaran su tarjeta del banco, que les hiciera transferencias, que le pagaran vuelos. Y este hombre, que en realidad no tenía ni un peso, se la pasaba viajando por toda Europa, gastándose el dinero de sus víctimas. ¡Ah! El estafador de Tinder es tendencia. Y, de hecho, después de que se estrenó el documental... Ah, no, ¿por qué? ¿Qué creen? ¿Qué? Que sí se fue a prisión, se lo llevaron, estuvo seis meses, ya está en libertad y seguramente sigue estafando a varias muchachitas. Eliminó su cuenta de Twitter y dijo que él sí va a ser presente cuando fuera el momento, porque las víctimas están muy molestas. Así que la próxima vez que vean a este hombre en las redes sociales, ya conocen la historia detrás del meme. ¡Oh! ¡Sí! A ver, ¿ves que qué decía? Amor, me prestas tu tarjeta para comprar una cosa, te pago. Dice, ¿qué? Estoy con esta cara hace media hora. El estafador de Tinder viendo su serie desde su casa. ¡Ja, ja! Este día... Es que todo el mundo está viendo... Todo el mundo está viendo la serie. O sea, si no vemos la serie, no le vamos a tener a los memes. Les dije, les dije, vean la serie y me ignoraron. No, yo sí la vi, incluso... Pongan las manos, pongan las manos. Mal, mal. Oye, pero me lo quedo de tarea, maestra. Sí, les di bien fuerte. Me lo quedo de tarea. No, no. Me lo quedo de tarea. Ahora voy a ver la serie. Mira, Teresa y Rubi viendo decepcionadas a las chicas del estafador de Tinder. ¡Ja, ja, ja! Muy bueno. Muy bueno. ¡Esa fue la historia de Estras del Meme! Mira. Gracias. Oye, qué vulnerable estamos cuando nos enamoramos. Vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal!